Pues yo creo que la mayor anécdota que a mí, o que más me ha impactado, o que más me ha hecho entender o ver por qué hay jugadores que están donde están y mantienen ese éxito a lo largo de toda su carrera, fue el día de la Copa del Rey, cuando le ganamos al Barcelona, aquella final en Valencia de Gares Bale corriendo por la banda, pues al día siguiente obviamente era un momento de celebración, de estar contentos, alegres, un poco más distendidos, y los jugadores del Madrid en ese momento pues estaban así antes de salir al entrenamiento ese día. Y en las pantallas de televisión ahí en Valdebebas, en el vestuario, pues estaban poniendo las imágenes de Real Madrid Televisión, de la final, de la celebración, etc. Entonces los jugadores estaban ahí bromeando y tal. Y llegó un jugador, llegó Cristiano Ronaldo y apagó así un poco la tele, un poco enfadado y le dijo a la plantilla, pero ¿qué os pensáis que habéis ganado? Vamos a seguir currando que lo mejor está por llegar, ¿no? Que luego fue esa décima y esa champion. Y en ese momento a mí me impactó y dije, por eso está donde está, por ese nivel de exigencia, que se para un momento a celebrar un éxito que ha tenido, pero enseguida se pone otra vez a trabajar, a buscar otro éxito. ¡Gracias!